Habitantes de San Lorenzo Chaucingo dieron la bienvenida al que será el presbítero de la parroquia de este municipio y sus pueblos filiares, el padre Floriberto Díaz. Delia Reyes estuvo en el lugar y nos trae los pormenores. Día de fiesta se vivió en San Lorenzo Chaucingo al otorgar cientos de feligreses católicos la mañana de este miércoles 24 de febrero la bienvenida jovial al padre Floriberto Díaz, quien llegó este día para dar inicio a su servicio de presbítero a la parroquia de San Lorenzo y sus pueblos filiares. En entrevista con este medio, el párroco de Huejo Tzingo y decano de ocho parroquias que conforman este decanato, Ricardo Rodríguez Zárate, destacó que este seguirá los lineamientos del arzobispo Víctor Sánchez, encaminados hacia la misión continental, pues reiteró que juntos se aprende a ser discípulos y misioneros de Jesús para tener la alegría de sentirse parte de esta iglesia. Sigue los lineamientos del obispo hacia la misión continental, a que juntos aprendamos a ser discípulos de Jesús y misioneros de Jesús para los demás en cualquier ambiente que se muevan nuestros bautizados, incluyéndonos los sacerdotes, obviamente. Referente a la inconformidad suscitada en el mes de noviembre, el decano dijo que esta fue originada por un grupo de personas que manipularon a la población al expresar que el pueblo de San Lorenzo, Chaucingo, fue mal informado respecto a la excavación de un supuesto túnel y que fue realizado por el padre en turno, Guillermo Campos Silverio. Las inconformidades fue de un grupo que manipuló y fueron cayendo las cosas, ya se quedó al descubierto que fueran calumnias. El pueblo fue engañado, esa es la verdad, fue mal informado, entonces ya no era prudente que quedara aquí. Por lo que dijo que las acusaciones por este grupo fueron falsas, al considerarlos ignorantes, ya que los gases que llegan a desprender cualquier reliquia pueden ser venenosos, además de que el costo del relleno del túnel corrieron a cargo del padre Guillermo Campos. No hay nada de lo que lo acusaron, más que la excavación del pozo que ya está sanado, y él pagó todo. Tal como el rito lo acostumbra, se dio lectura al nombramiento y posteriormente el padre Floriberto hizo la renovación de sus promesas sacerdotales, su profesión de fe y recibió el bautisterio, confesionario y ambón para enseguida tomar posesión de la cátedra, así como representantes de los distintos sectores de la comunidad subieron hasta el presbisterio para felicitar y dar la bienvenida. Posteriormente continuó presidiendo la celebración. Concluida la celebración eucarística, el ya parroco agradeció a la comunidad de Tepatlasco, perteneciente al decanato de la región de Acajete, su anterior parroquia, por acompañarle en el inicio de esta nueva encomienda. Posteriormente compartió el pan y la sal con sus hermanos sacerdotes y feligreses de las comunidades ahí reunidas. Informó para Noticieros Puntual, Delia Reyes.